Me encarguen vos de poner orden. ¿Hablas de estudio? Permítas aplastadas con las papitas. Gracias, chilla. No creo que haya tiempo para comer. ¿Quién es como frío si tú quieres hacer una de las papitas? ¿Dónde? En las 10 de la mañana. ¿Quién es mi papita por aquí? ¡Garra de troca! ¡Ah! ¡Grosero! ¡Quítate! ¿Ya perdiste? ¡Grosero! ¡Grosero! ¡Gracias!